El acordeón se ha practicado en toda la zona de Castilla desde el siglo XIX. Se introduce en las músicas tradicionales, en el folclore, en la música autóctona de estos lugares y en algunos se caló tanto y tan bien que se ha quedado para siempre. España, por ejemplo, es uno de los países donde el acordeón entró y arrasó con todo lo que suponía la música o los instrumentos autóctonos. Uno de los perjudicados, por ejemplo, fue la dulzaina aquí en Castilla, pero en Galicia pasó lo mismo con la gaita. ¿Por qué? Pues porque era un instrumento que era sencillo de tocar, cualquiera que se pusiera si tenía un poquito de destreza podía hacerlo sonar. Era un instrumento que a la gente le gustaba y con el acordeón además llega el baile agarrado o el agarrado, como se suele llamar vulgarmente. De hecho, en algunas comunidades autónomas, como el País Vasco, le llamaban el follo del infierno y fue perseguido, criticado por los altos estamentos eclesiásticos y de la autoridad civil.